Creí ya ser feliz con esta vida, creí ya ser feliz y sin embargo Me cuesta descifrarte todavía, recuerdo que me lo dijiste tanto No vayas a venir con agonías, no vayas a hacer siempre lo de siempre Recuerda que el milagro todavía, no ha muerto y siquiera te vuelvo a armar Tu corazón, con una bachata buena, tu relación y esa música sincera Ay que calor, sácalo por la vereda, tu corazón, una mañana cualquiera Creímos siempre en amores tan viejos, creímos el amor fantasilandia Y déjame decirte con esmero, que lo que tengo yo no te hace falta Perdóname si me pongo sincero, perdóname si me pongo en la guardia De refugiar en todos los senderos, mi relación al mundo y grito que te quiero El corazón, con una bachata buena, tu relación y esa música sincera Ay que calor, sácalo por la vereda, tu corazón, una mañana cualquiera Y el corazón, con una bachata buena, tu relación y esa música sincera Ay que calor, sácalo por la vereda, tu corazón, una mañana cualquiera Recuerda que escogimos no soñar, para que nunca puedan acafarnos Concéntrate y sé gente que mirando el mar Aprende lo imposible que es dejar de amar Tu corazón, con una bachata buena, tu relación y esa música sincera Ay que calor, sácalo por la vereda, tu corazón, una mañana cualquiera Y el corazón, con una bachata buena, tu relación y esa música sincera Ay que calor, sácalo por la vereda, tu corazón, una mañana cualquiera Mi corazón, mi corazón, tu corazón, mi corazón Tu corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Am